muy buenos días muy buenos días mis amigos de youtube aquí estamos en riverside california acabamos de descargar me acaban de descargar y ahora quiero hacer este vídeo para mostrarle cómo regenerar para mostrarle cómo regenerar un tractocamión un Kenworth 2017 en este caso mire ahí dice que el nivel de hollín es muy alto regenerar para evitar degradada qué quiere decir eso que es necesario regenerarlo porque si no va a perder fuerza no va a querer andar y esa va a ser la batalla mire dejamos que darle tantito aire ahí está el indicador de que ya ocupa regenerar como que ahí está que ocupa regenerar este está aquí cuando le cuando le indique eso quiere decir que ocupa regenerar si aquí pues nos lo dice aquí en la pantalla que es muy alto entonces ahorita ya descargue mire ahí estamos vacíos ya desamarramos dando un poquito de soleación porque ay 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 me descargó de voladita el camarada si afírmale entonces dije ahorita que termine que termine le voy a pedir permiso para ver si me puedo quedar unos de perder unos 45 minutos porque como es alto el nivel de hollín pues a lo mejor tarda ok agarro aire ahí ok vamos a se viene aquí usted en esta parte dice disable manual dice este lo tiene usted que hacer hacia abajo para activarlo ok cuando usted lo pone así hacia abajo el tractor se va a empezar a acelerar solo ok cuando ya se active va a revolucionarse solo mire está el acelerador aquí lo presionamos hacia abajo ahí ya se aceleró solo a 1100 ok entonces ahí puede durar de 10 minutos 15 media hora 45 minutos oiga es lo que puede es lo que puede tardar normalmente ok y si usted por alguna razón por ejemplo ahorita me dijo el camarada no pues hay que ya no más si si llega algún jefe decir que si ya terminaste o algo pues ya te mueve dice pero si no llega pues no hay bronca no o sea ahí está otro portable está vacío si ahí está vacío ese de aquí la empresa yo creo lo van a cargar a lo mejor pudiera estorbar pero lo bueno que a pedir permiso ok si necesita cancelar la operación nada más viene aquí acá está y le da hacia arriba lo pone hacia arriba quisiera que abarque todo y ok vamos a ver bueno le da este para arriba ya ve que ahorita le dio hacia abajo le da para arriba y lo dice interruptor inhibir regeneración activo desactive interruptor para regenerar ok y ahí está y usted lo tiene que lo tiene que devolver al centro ahí está y ahí nos dice otra vez que hay que regenerar pero yo quiero regenerarlo porque pues ya hay hacia abajo otra vez ahí está ya se ya se está regenerando otra vez puede tardar le comento nuevamente mis amigos de 15 a media hora o hasta 45 minutos en casos muy extremos hasta una hora ya afírmale y así es como se regenera un portable afírmale mis amigos quiero mandar un bonito saludos saludos para la familia de mi compita hugo alarcón hasta jalapaga afírmale de parte de su compita tiza un laborín saludos cordiales compita hugo alarcón ay 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 si afírmale también saludos cordiales para juan ángel sauceda hijo afírmale hasta navojoa sonorga saludos cordiales para todos ustedes mis amigos para mi compita juan ángel sauceda y para su hijo afírmale y para su hijo afírmale y para su hijo afírmale de parte de su compita tiza un laborín saludos cordiales para toda la gente de sonora sinaloa de méxico del estado de méxico afírmale estados unidos y canadá y hasta donde alcance este video y saludos cordiales espero les haya sido de utilidad este video y ya aquí vamos a andar laborando ya se la sabe y ahorita vamos a ya está descargado ya nada más voy a esperar a que se regenere que se regenere cuando se regenere por completo se va a quitar lo que es este este ok en caso de que usted tardó en regenerar y no y no se quita este ya ok esto se hace manual aquí no en el tractor pero en caso de que no se quite y ya se regeneró va a haber que meterle la computadora ya se la sabe aquí abajo en este chocón fírmale ahí hay que meterle la computadora para hacerlo con la computadora y que se le borre el código sale vale mis amigos si no se regenera ya va a perder fuerza el camión va a empezar a fallar entonces cuando ya le indique busque un lugar bueno ahorita yo lo hice ya que me terminaron de descargar porque porque como está acelerado y a veces se revoluciona más entonces el hoy en que tira es muy desagradable olerlo es es dañino para la salud entonces ahí iba a andar el montacarguista trabajando entonces pues no se me hace cordial ya de que anda elaborando y que uno lo esté interrumpiendo ahí con el con el hoyín con el poquito tantito humo que tira entonces fue por eso que lo hice así no lo haga donde haga papeles donde haga papeles donde haga zacate así seco donde haga basura pues porque como es muy caliente el humo que tira el humo que tira ahí por el escape puede tirar alguna chispa o que se haga algún incendio y para que queremos tome esas debidas precauciones mis amigos saludos cordiales para todos ustedes mis amigos de parte de su compita tizón laborín ocho nomás